¡Buenas noches, mi gente! Les habla Alberto Santana de Criticólogos Gaming Life. En esta noche vamos a presentar lo que es Level Up traído por Marta India. A mi lado tengo a Valerie Montoya. ¡Hola a todos! Y tengo a Brian de Level Up que nos va a explicar un poco de qué se basa este concepto y vamos a hacer una breve pregunta para empezar esta noche bien confiado. Bueno, cuéntame, ¿de dónde salió la iniciativa para hacer este proyecto? Bueno, pues la iniciativa salió en realidad para hacer el huracán y pues esto nos obligó a crear esto. Nosotros somos los mismos productores de House of Fobia. Tuvimos esto mismo pero en una escala un poquito más pequeña. Y pues esto fue lo que salió después del huracán. La gente estaba buscando entretenerse, no había nada. O sea, y estaban buscando luz donde cargan los teléfonos. O sea, que estaban buscando dónde entretenerse. Y de ahí salió esta idea un poquito más grande. Y pues esto es básicamente lo que es Level Up. Que tenemos también consolas de las nuevas. Tenemos, o sea, la idea de esto es traer los últimos los muñequitos. Desde lo más nuevo hasta lo más viejo. Que tenemos un poquito de nostalgia también de lo que es. Tenemos desde Atari hasta PS4 hasta lo que es realidad virtual. Tenemos muchas cosas para variar. Hasta juegos de mesa. Hasta juegos de mesa tenemos. Y tenemos también un juego educativo que básicamente es también unir lo que es la familia. Unir también los que son los padres con los niños. Que los padres enseñen también los juegos que ellos usaban. Y que ellos también, los padres juegan los que usan sus niños ahora. Que es básicamente también un poquito de unión. Y también alegrar un poquito lo que es Puerto Rico después de ese super huracán que pasó. Nada, eso es Level Up lo que está pasando ahora. Una iniciativa de poder cogerse desde los retos hasta los nuevos, hasta los viejos. Me encanta. ¿Qué futuros planes tienen con esto? Pues, futuros planes. A la gente le encantaba tanto el concepto. Que sabrán si podemos expandirle. Y quizás hacer hasta una convención de gaming. Que eso es fácil. ¿Hace falta? Sí, hace falta y mucho más ahora. ¿Ustedes tienen un torneo mañana que está ocurriendo? ¿Puedes hablarnos más de ese torneo? Bueno, tenemos un torneo de Mortal Kombat. Y va a ser aquí. Pueden llegar hasta aquí y se inscriben nada más. Comprando el boleto. Ponen su nombre o whatever, lo que sea. Y compran el boleto y ya están inscritos. ¿Pueden hacerlo a través de la página o vienen aquí directamente? Vienen aquí directamente, al igual que también pueden contactarse por la página que es LevelOPR en Facebook. Esa es nuestra única red social ahora mismo. Pueden contactarse, enviar su información y ese día que es mañana, llegan aquí y pues se inscriben comprando el boleto. ¿Para cuándo van a estar aquí? Vamos a estar hasta el 15 de enero. Ok. ¡Muchas gracias! Gracias a ustedes. ¿Una última pregunta? ¿Cuál es tu nuevo favorito? ¡No! ¡No! ¡Qué tal! El torneo mañana a Mortal Kombat. ¡Oh! ¡Muy bien! De ahí. Voy a presentar Mortal Kombat. ¡Gracias! ¡Gracias por la invitación a Critic shortcuts. Exito esto. Y esto es tremendo bien. ¡Selven Un podcast! ¡Criticòremos! ¡Feliz Un podcast! Gracias por ver el video.